Pues también otras modalidades Se han ido asentando también Mira el coro ahora de Chiclana Porque conviven, porque conviven entre ellos Pero Barbate siempre ha sido muy comparsista Siempre, Manolo Varo por ejemplo Que puede decir a bocas llenas que tiene un primer premio Con Filondolú La comparsa de Cardoso La comparsa de las niñas, de Maristaro O sea que Una fuerte tradición en comparsa Y esta es otra muestra más El buscador a por el popurrí Venga, vamos Cielo, con la ilusión Siempre de encontrar Algún reflejo Algún destello Que me sirviera Como señal Tal vez mi mente solo siguiera Lo que marcaba Mi corazón La tircanalla De un calavera Que es la condena Que es la condena Del buscador Sentí de pronto Que me empujaba Todas las dudas Que tenía adentro Cogí mis sueños Y me marché Y sin quererlo Me fui perdiendo Miles de voces Las que me llegaban Miles de coplas Que me atraían Y en mi camino De luz y sombra Me encontré Con la ola De una orilla Una parada En medio del camino Ramón Correte Librará De tu destino Respira fuerte Relájate y descansa Que lo que tenga Que venir Venda sin falta Hará un momento Para no sal de menos Yo alguna vez En el campo De entre los dedos Este buen sitio Para parar un rato Y así Tener nueva fuerza Pa' seguir Ya encontrará Todo aquello Que vaya buscando No hay que dudar Que hay tesoros De verdad Uno para cada cual Si miras bien En este rincón Si no todo puede haber Solo debes buscarlo Si no Y mañana Cuando vuelva Amanecer Voy a encontrar Cañizanito En la orilla del mar Y saben que carvamos Que podremos encontrar Vamos allá Voy chucar en las escolleras Entre las ropas Y en las murallas Que son de piedra Y no se nota En la marea Que trae a las olas Y que se las lleva Y hasta la fecha Te juro que yo no sé Dónde está Espero que aparezca Detrás de algo Que ya no usa mentiras Propagar Todo lo que tenía Que dejar Hoy ya lo dejaré Para siempre Voy a considerar Seriamente Eso de pasar De lo que diga la gente Voy a plantarle caras De frente Y me aseguraré De no dejar nada pendiente Solo cuestión de sal de cara No me sea para nada Pero hoy seré valiente Ya sabes Que a Argentina No me valeré Que por fin Llegó ese día Es el punto de partida Porque hoy Será, 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 será La gran salida Para encontrar la verdad Que está bien escondida Y si no Miraré dentro De cada corazón Que seguro Que aparecerá Hay un entramado De callejones Por donde se esconden Los duendes Y hacen sinfonías Diferentes En los mostradores Con tres por cuatro En religión Con catecismo Y comuniones Con un padre nuestro De escribido Y un credo De paso doble ¿Quién sabe lo? ¿Quién sabe lo? ¿Quién sabe lo? ¿Quién sabe lo que esconden? La estrella de Cali Se encuentran casos De victorias Que en otros siglos No hay Aunque la mar Ha borrado La huella De tantos pueblos Aún le queda Un pasado Que no consiente Perderlo Por la bocana del puerto Se adivinan los navíos Fenicios que vienen llenos Cuando la arena se oculta La noble tierra romana Y una mirada moruna La torre Tienen guardada Si te empeñas buscando Ten cuidado Que al final Te encontrarás con algo Que no quieras encontrar Un viejo sentimiento Que te haga atremecer O algún crudo recuerdo Que olvidaste por tu bien Convéncete Convéncete Que aunque toda tu vida Quieras esconder Siempre estarás tú mismo Para responder Que el espejo de tu alma Se refleja en la mirada Pero ábrate Y busca más adentro Que andas a parecer Esos buenos momentos De los que aprendes Y revíbelos muy lento Porque no van a volver Eres la meta de este buscado El premio que jamás soñó Eso eres Miro La gente a mi alrededor Y no encuentro una razón Más importante eres Hoy creo Que por fin he encontrado Lo que tanto he buscado Yo no sé Lo que me has dado Pa' robarme el corazón Y en un momento he sentido Mirándote a los ojos Que lo había conseguido Aunque sea mi forma Y mi manera Ya era otro loco Que encontró Tu amor Y yo te abro Mi brazo Y te vendo mi alma Por tener un solo aplauso He sido el buscador Y en su locura Bendice la fortuna De que te encontró Y en un momento he sentido Mirándote a los ojos Que lo había conseguido Aunque sea mi forma Y mi manera Ya era otro loco Que encontró Tu amor Y yo te abro Mi brazo Y te vendo mi alma Por tener un solo aplauso He sido el buscador Y en su locura Bendice la fortuna Y en su locura 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 Gracias.